Es un momento muy complicado porque había muy buenas perspectivas y ojalá se mantengan de cara a Semana Santa con nuestro turismo, con la hostelería, con el comercio, con todos los sectores que han tenido muchas restricciones durante la pandemia y ojalá el tiempo nos respete dentro de poco y podamos hacer todo lo posible. Nuestras labores van a ser sobre todo de limpieza. Tristemente, imaginamos, no tendremos mucho tiempo para instalar el mobiliario y las infraestructuras turísticas porque muchas de ellas que estaban ya puestas y retranqueadas han desaparecido con el temporal. Lo que estamos haciendo hoy es valorándolo todo porque es verdad que con las fuertes lluvias y con el temporal en estos momentos es difícil sacar la primera valoración de todas las actuaciones que vamos a tener que acometer en los próximos días y semanas de las diferentes áreas del Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy nuestro equipo está haciendo todo lo posible pero todavía el temporal continúa. Es previsible que se mantenga durante el día de hoy y durante la jornada de mañana. Vamos a seguir minuto a minuto las previsiones meteorológicas y la intención, por supuesto, es evaluar todos los daños lo antes posibles y ponernos a trabajar. Pero no podemos luchar contra las causas naturales. Tristemente nos viene el peor momento. Yo he sobremojado y es verdad que comprobar cómo se está viendo afectada nuestra costa por este temporal otra vez nos recuerda momentos que vivimos muy duros con las diferentes ganas que también hemos sufrido en los últimos años. ¡Gracias!